Y de Arrieta porque, o sea, realmente nosotros estuvimos por aquí como visionando esa fotografía que está en el dossier policial, que marcan como que es en Copangán y revisionando el sitio y la foto y metiéndonos en lo que es ese punto, vemos que es en la otra isla. Cosa muy... ¿Hicisteis un trabajazo? Por lo mismo también se tendrá que explicar. Porque aquí es muy importante que se acredite eficientemente la hora de llegada de Edwin Arrieta a la isla Copangán. Porque es que toda la investigación policial dice que Daniel lo recoge y que acto seguido se va a las villas, al bungaló. Bueno, vamos a ver. ¿Que antes estuviera Edwin Arrieta en Cosa muy? Bueno, pues a lo mejor se paró un día en Cosa muy. No lo sabemos. Pero sí que es verdad que llama la atención que esa foto parezca Copangán y habéis hecho ahí un trabajo de investigación bueno situándolo en la otra isla en Cosa muy. ¿Eso es importante para la investigación? Pues no lo sabemos el valor que le han dado y por qué se lo dan. Aquí lo importante es que los hechos que ha relatado la policía se sustenten y nosotros poder... Nosotros en este caso, el abogado tealandés, cuando esté, decir... Pues oiga, mire, es que hay elementos que esto lo contradicen o no lo contradicen. Decían que había sacado un selfie, que se había puesto el teléfono móvil ahí y que había dado al control remoto, o disparo remoto mejor dicho, y que se había sacado esta fotografía y que era justamente en el muelle de Copangán. Lo que pasa es que hemos estado mirando a ver si conseguíamos situar esta fotografía en el muelle de Copangán al que había llegado Daniel Sancho y que habíamos visto en este vídeo del mapa, pero no conseguíamos situarlo. No veíamos estos banquitos, este fondo con la isla atrás, esto tampoco, este cartel por aquí. No conseguíamos situarlo ni ver dónde era en Copangán. Y empezamos a mirar la imagen y es que en esta parte se ve ahí como una parte de una isla, ¿no? Se ve como el mapa de una de las islas y justamente esa isla es Koh Samui. Aquí tenemos la isla de Koh Samui, por aquí la veis, y haría referencia a lo que es el cartel que está justamente detrás de este selfie, supuesto selfie que se hace a Rieta en la llegada a Koh Samui. Y aquí lo vemos, esta es la isla y el mapa que tiene detrás. Y al entrar a Koh Samui nos vamos a ir a Hat Ring Queen Ferry. Esta zona de ferries, aquí lo tenemos, este muelle de Hat Ring, pero en Koh Samui, no en Copangán. Hemos estado bicheando las fotografías que había por aquí para ver si alguna cuadraba con el sitio donde se pudo haber sacado ese selfie a Rieta. Y parece que hay varias fotografías que salen aquí en el Hat Ring Queen Ferry o Big Buda Pierre, como queráis. Y veis estas fotografías de aquí, esta familia, ¿no? Que está esperando por el ferry. Pues justo detrás tenemos ese cartel que vemos en la foto de Edwin a Rieta. Tenemos ese cartel ahí detrás. Esta es una foto de hace unos años, de unas familias esperando por el ferry. Y si vemos, justo detrás tenemos ese cartel. Ahí está, con los banquitos y todo. Por lo tanto, si a Rieta se sacó esta foto en Koh Samui, en la isla de Copangán, donde dicen que se cometió el crimen, donde dicen que presuntamente Daniel Sancho cometió el crimen, no tenemos prácticamente nada de Edwin a Rieta. Porque hasta el momento pensábamos que esta foto sería en el muelle de Koh Samui. Antes de que Daniel lo fuese a recoger, ¿no? Pero parece ser que esta fotografía no se saca en Koh Samui. Ni en el muelle que está cerca del dots que hemos visto en este mapa, sino que se saca en Koh Samui. También teníamos dudas de si podría ser en otro muelle de la isla de Koh Phangan, que yo os contaba, bueno, que os voy a contar también en este vídeo ahora, posteriormente, que era el muelle de Hat Ring, el que está cerca de esa playa, la playa de Hat Ring, donde se celebra la fiesta de la luna llena, aunque se celebra por toda la isla, sí. Pero ese es como el punto estratégico, por así decirlo, de esa fiesta. Y podría ser, podría ser, también tiene algunas cosas parecidas, pero lo que más nos encaja es que sea en Koh Samui. También tenemos por aquí esta foto de las cuales hemos así conseguido sacar también los banquitos. Y esto es Koh Samui, Koh Samui, este chico que está por aquí. Y también los banquitos, aunque en esta no se ven los carteles, pero en esta que tenemos aquí sí se ve justo el cartel aquí detrás, que parece ser con el que se saca la foto a Rieta. Y también los bancos que se ven en esa fotografía. Esta es una de las fotos que coloca la policía tailandesa en el dossier. Es que aquí lo estáis viendo, que hasta colocan como los mismos rasgos faciales, el mismo peinado, ese reloj, el pantalón corto azul marino, que me parece que este pantalón que lleva a Rieta, yo creo que en las fotos o en el vídeo que nos saca después la policía tailandesa de que encontraron los restos y la ropa, a mí me parece que el pantalón que saca aquí la poli tailandesa que lleva Edwin Arrieta y que vemos en este selfie, parece que no es igual al que después cuando recogen los restos sacan como esas fotografías de la ropa. A mí me parece que no es el mismo, pero bueno, os dejo a vosotros qué opinéis sobre eso. Pero parece que lo único que tenemos de Edwin Arrieta en la isla de Copangán es esta foto, esta foto que vemos aquí, que dicen que va con Daniel Sancho en la motocicleta de camino a la Villa del Crimen y después tenemos las chanclas en el Dodge, o sea, es que no tenemos nada más. Aunque también hay algunos testigos que sí dicen que los vieron a ellos en otros lugares de la isla. Yo no sé si a lo mejor se estarán guardando algunos vídeos o algunas fotografías de ellos en algún que otro lugar, pero bueno, hasta el momento con lo que tenemos de Edwin Arrieta lo único que hay en Copangán supuestamente es esta foto. Pero ¿no hay ninguna foto de Edwin Arrieta que tengáis o que os hayan dicho de él llegando a Copangán? Nosotros no la tenemos y te digo una cosa y además yo he hecho falta en toda la investigación porque me falta esa foto en la rueda de prensa, la recogida de Daniel, la recogida de Edwin por Daniel en el puerto de Copangán. Bueno, ellos lo tienen bastante claro, que Daniel le recoge en el puerto de Copangán, pero esa fotografía y además teniendo en cuenta Copangán, por lo que me han contado algunos compañeros periodistas, yo no conozco Copangán, está lleno de cámaras por todos lados. La foto de Daniel recogiendo a Edwin, dirigiéndose los dos hacia la moto. Tiene que estar. ¿Has visto? ¿Eh? No, no, no. ¿Tampoco? Claro. También es que... Esta era la foto que en el vídeo este del mapa habíamos comentado, la foto de Edwin Arrieta supuestamente en Copangán, que nos vendían como que era en la isla de Copangán, en la que supuestamente o se supone que fue asesinado, pues nosotros habíamos como confirmado, decíamos que era en la isla de Koh Samui, que no era en Copangán. Lo que pasa es que no habíamos encontrado como el sitio exacto donde se había hecho esta foto, porque al estar cerrada y tal, era como complicado, ¿no?, encontrar justo el mismo lugar donde se había sacado la foto, pero estábamos muy cerca. Sabíamos que eran cosas muy... por lo que es el mapa que está aquí detrás y tal, y lo que son estas sillas que eran... bueno, estos bancos que eran iguales a una zona que habíamos comentado en ese vídeo. y tenemos aquí el sitio exacto. Este es el sitio exacto desde donde se sacó la foto. Si veis aquí los banquitos, estábamos bastante bien ubicados, lo que pasa es que era del otro lado. La gente me decía, no es el mismo sitio, y yo decía, sí que es, lo que pasa es que no encontrábamos como la foto desde este lado, para que se viera realmente que era este sitio, que aquí veis justo el mapa con los que se sacó la foto. Supuestamente, Edwin Arrieta aquí, en Koh Samui. Esta foto es en Koh Samui y no en Koh Pangan, como nos habían dicho hasta el momento. Otra cosa que por aquí desmentimos, queda desmentida. Tenéis por aquí también en Google Maps, si queréis verlo. Me parece que esto es un vídeo que es como de la foto. Vale, y aquí la veis. Aquí lo veis. Falta como la zona de atrás, pero fijaros que tiene la rampa. Vamos a fijarnos en la foto de Arrieta. Aquí la tenemos. La rampa, los bancos, el mapa este detrás, azul, y el otro mapa, esos carteles. Aquí lo estáis viendo en este vídeo. Perfectamente. Este es lo que yo os decía. Esta es la zona donde yo os decía. Si queréis, vamos a verlo en el Google Maps. Esto es en el Google Maps. Ok, aquí es. Nosotros decíamos que era en esta zona. Y justamente, pues, parece que teníamos razón y aquí lo hemos confirmado. Ya, total, sí, sí. Y bueno, también, ahora que recuerdo lo de la playa, yo te lo he dicho aquí en algún vídeo que al inicio del caso, una de las amigas de Edwin incluso dice que les envía a Arrieta un vídeo desde la playa. ¿Sabes? O sea, ¿cuándo es ese vídeo? ¿Cuándo les envía ese vídeo desde la playa? Bueno, vamos a ver, Axel, es que no lo hemos visto. No sé si las autoridades policiales de Tailandia habrán requerido ese vídeo a la familia porque me imagino que ese vídeo, por el valor emocional que tiene, lo habrán guardado. Hay que aportarlo también y saber en qué momento se le manda. Tú sabes que ahora mismo con los teléfonos móviles tú puedes demostrar en qué momento exacto has recibido un vídeo o una fotografía y trasladarlo al horario de Tailandia. Eso hay que verlo. Es que no sé, pero el vídeo no lo hemos visto. Axel, lo normal entiendo que por la importancia que tiene se haya requerido a la familia para que lo aporte en la investigación. Lo que parece ser que en intermedio, que también habéis hablado vosotros, que en el transcurso de ese viaje antes de dirigirse a los bungalows paran como en un restaurante que además casualmente se ve muy bien, se intuye la espalda de Edwin, se intuyen las zapatillas que lleva Edwin, Edwin una chancla y demás y que dicen que está comiendo con Daniel en un restaurante. Cuando a Daniel no se le ve la cara y además lleva una camiseta que nada tiene que ver con las camisetas que normalmente utilizaba Daniel o con las que no se han acostumbrado a verles en cada imagen. Una camiseta de tirantes. O sea, ahí también eso sí. La policía dice no. Salieron del puerto, se fueron a comer, pararon, porque ahí se ve, la ha captado unas cámaras y a continuación lo lleva a los bungalows. Bueno, pues ahí también falla porque no se puede asegurar que sea Daniel esa persona. Porque casualmente hay una estantería que le tapa todos los rasgos faciales. Claro, la cosa es que esa foto que es de la cafetería Dots de Copanga, o sea, el punto donde lo recoge dicen que es como un punto verde que sale en una reconstrucción, que ponen como un campamento y un punto verde que se ve en esa reconstrucción. Dicen que es allí o le mandan señalar allí a Daniel y después, claro, después en equipo de investigación vemos una fotografía como en frente de esa cafetería un minuto después de la foto que hay en el dosier policial allí sentados. Es raro, ¿no? El tema de la cronología y sobre todo de las horas hay que analizarlo muy bien. Porque yo puedo creer que haya cámaras que efectivamente en un momento determinado nos pasan en casos aquí en España. Cuando tiras de grabaciones te tienen que certificar que esa cámara por lo que sea pues tiene un desfase de tres minutos o de cinco minutos que es habitual pero bueno, que la dejan así. Pero en este caso no tienen que acreditar también si lo tienen tan claro. Yo te digo que en la cafetería que tú has pronunciado fenomenalmente en la DOJ a mí no me parece que ese sea Daniel para nada. Pero si ellos están convencidos que sí tiene que haber una imagen posterior aunque no nos la hayan enseñado donde se vea que era Daniel. Porque claro, las imágenes se coge una foto de una imagen estática pero hay imágenes anteriores y posteriores. También hay que verlas. Realmente, está al lado de la cafetería DOJ que esto va a ser importante en el día 2. En el día 2 de agosto es el día del crimen después volveremos aquí. ¿Vale? Y ahora os diré bueno, los diré ahora porque yo creo que en realidad Arrieta no para aquí ¿Vale? No para aquí sino que para en otro sitio o en otro muelle ¿Vale? La siguiente foto que tenemos de Arrieta es aquí en el DOJ. Dicen que está aquí desayunando bueno, es que en realidad si son las 3 pues sería comiendo está sabemos que está dentro o nos imaginamos que tiene que estar dentro principalmente por el tema de que si deja las chanclas en esa zona no puede estar en la terraza por lo cual tiene que estar dentro y con lo cual también hemos estado bicheando que dentro del local hay un montón de cámaras o sea que tienen que tener fotos si es que Arrieta estuvo ahí fotos dentro del local y fotos de Edwin Arrieta dentro de este sitio por eso os digo que faltan muchas cosas faltan muchísimas cosas de este caso y para cerrar flecos teorías que tiene la gente faltan un montón de cosas que tienen que estar y si no están es que aquí hay gato encerrado evidentemente lo que siempre decimos con lo cual en el DOJ dicen que está a las 3 y 17 o algo así y a las 3 y 18 un minuto después ya está Daniel Sancho recogiéndolo como por aquí o algo así en plan como un poco más para aquí dice un policía como por esta zona más o menos dice en un punto verde no se sabe realmente cuál es pero es del DOJ para adelante como por aquí más o menos pues es ahí donde lo recoge Daniel Sancho y de hecho la teoría que tiene mucha gente es que cuando lo recoge Daniel Sancho no se van a la villa como dice la policía tailandesa porque si atendemos a la teoría de la policía tailandesa y la cronología que ellos muestran es que desde aquí desde donde lo recoge Daniel Sancho a Edwin Arrieta a las 3 y 18 por lo que ponen desde aquí se van al bungalow vamos a hacerlo otra vez vale más o menos para que nos ubiquemos son unos 20 minutos en moto no sé a cuánto le pisa Daniel Sancho para llegar pero bueno según Google Maps dice eso 20 minutos serán 15 serán 20 más o menos ¿no? este es el tiempo que pueden tardar para llegar a las 3 y 37 que dice que está que lo recoge aquella cámara ¿no? aquella cámara que vemos esa foto tan mítica pues ellos dicen que justo por aquí están ya llegando por esta zona creo que los graba la cámara no sé si es un poquito más para aquí por aquí me parece por aquí me parece que es justo donde los graba esa cámara y ya entran a la villa y de aquí Edwin Arrieta no sale según la versión de la policía tailandesa pero en realidad yo creo que esa foto simplemente es como para mostrar lo que son las chanclas ¿no? porque si las deja ahí en la terraza tendría que estar dentro ¿no? porque es que esa es una cafetería que es gigante creo que tiene como cuatro plantas o algo así pero si tú te das cuenta en esa foto efectivamente yo creo que se intuye no lo puedo asegurar porque la foto es lo que es que se intuye la imagen de Edwin y sus chanclas detrás de él situadas en el suelo y que enfrente hay otra persona que sí que se intuye y se ve que es una camiseta negra de tirantes pero que no se le ve la cara porque justo hay una estantería que le tapa los rasgos ¿cómo se aporta eso al dossier? porque tienen claro que ahí está con Daniel si es que no se ve es que vamos a ver volvemos a lo mismo esa prueba posiblemente aquí sería difícil de admitirla porque es que no tienes garantía salvo que lo que te digo veas esa imagen tienes a dos personas sentadas no se identifica a una de ellas pero tienes una imagen anterior entrando que sí te permite identificarlo y además con los minutos de esa imagen y tienes una posterior tienes una secuencia pero aquí es una imagen nada más colocada ahí que te dicen no estuvo ahí con Daniel pues hombre porque además que ocurre que Daniel lleva ese día una camiseta blanca se cambia y se pone una de tirantes negros y luego se vuelve a poner una blanca que es como vemos la famosa imagen que ha dado tantas vueltas de la moto con Edwin dirigiéndose según la policía a los búngalos bueno ¿por qué te cambias de camiseta? qué explicación ¿para volverte luego a poner otra blanca? no lo sé ni sabemos la camiseta que llevaba cuando va a recoger a Edwin lo que sí te digo es que esa camiseta no es habitual en Daniel pues la hemos consultado ok Daniel no utilizaba camisetas de tirantes siempre las utilizaba como las vemos con manga y además anchotas lo hemos visto en todas las imágenes de Daniel bueno la policía dice que es él bueno y por qué se cambia después para subirse a la moto y se pone la blanca de manga por el codo no lo sé pero ahora que lo dices creo que hay una que es como que dicen que es tirando restos en el dossier que me parece que es similar a esa camiseta que ahora que estás diciendo del Dodge así hablando de memoria no sé si tú te acuerdas también vamos a ver las imágenes tirando restos son complicadas de interpretar lo que hemos visto hemos visto son muy complicadas de interpretar yo pretendo que en algún momento las podamos ver bien pues son muy complicadas de interpretar dice la policía y estaba vale pues ya está lo creemos ¿no? ya está pero son difíciles de interpretar sobre todo las de la moto por ejemplo es que tendremos que creernos ¿no? que era Daniel pero por el momento pero son difíciles de interpretar así pero te digo que yo me imagino que alguien preguntaría y de verdad que esto no se ve bien dime usted otra cosa que lo vea yo mejor bueno pero ya está ahí pero ya te digo que que Daniel utilice camisetas de tirantes es rarísimo ok Arrieta claro tenía el hotel Pan Biman dicen que supuestamente era para Arrieta pero vemos que Daniel hace check-in y check-out prácticamente todos los días en los que está en la isla ¿no? yo creo que lo reservó para los dos yo creo que estaba reservado porque si no no vamos a tener posibilidad de cagar el check-in se puso a nombre de las dos personas es que si vamos a realmente al relato de los hechos Edwin iba a estar una noche nada más a Cell porque la reserva se hace por una noche nada más que a lo mejor había intención de irse a otro hotel o cambiarse de isla pero ese hotel se reserva desde el 29 de julio hasta el día 3 de agosto y el 3 de agosto que era la famosa fiesta de la luna que a mí me llama la atención si quieres disfrutar de ella no sales del hotel el 3 de agosto al mediodía te quedas al 4 a Cell y vale hasta aquí que es el Anantara ese famoso restaurante de 5 estrellas tan famoso a ver si podemos adentrarnos y verlo vale pues aquí tenéis el Anantara que aparte de ser restaurante este sitio también es hotel hotel o restaurante por aquí lo estáis viendo ok este es el el famoso el famoso Anantara y desde las 6 y 57 hasta las 7 y 58 me parece que era pues Daniel Sancho dicen que ya está por aquí después de haber recorrido esos 40 minutos 45 minutos según Google Maps en moto con lo cual de 6 y 57 llegó un poquillo antes ¿no? y ya está por aquí ya está en el Anantara tenemos esa fotografía que nos había mostrado en alguno de esos programas cuando se deja la mochila no sé si os acordáis con ese cuchillo pues con ese también pantalón azul que creo que es como la primera vez que se le ve con ese pantalón azul y blanco claro pero aquí yo me pregunto si vimos las fotografías de antes la mochila es esta mochila negra en las otras fotografías vemos que también lleva una mochila negra ¿sabéis algo sobre eso? pero bueno dicen que está en el Anantara desde las 7 y 58 si no leo mal en esas fotos y ya es a las 9 o sea está como alrededor de una hora en ese restaurante y a las 9.03 parece que lo capta la cámara de seguridad aunque también os digo que veo raro lo que son las letras de esta cámara de seguridad o sea es como que sacaron una foto aquí y yo creo que pusieron la hora pero no es como la hora real de la cámara ¿no? porque es que no se ve igual que las otras cámaras que hay en la isla o de los vídeos que ha mostrado aquí se ve como parece negrita incluso ¿no? o sea y en ese intervalo de tiempo de las 7.58 y las 9 que ya está saliendo de la Nantara hay una foto entre medio que es a las 8.07 según lo que nos colocan aquí el 3 del 8 2023 a las 8.07 que sigue estando en la Nantara esta es la secuencia de fotos que nos muestran y los horarios que nos dan de la Nantara también nos dicen en esta fotografía que desde las 9 que se va de la Nantara hasta las 9 la mochila permanece la mochila permanece con un cuchillo dentro y unas gasas en este restaurante de lujo todas esas horas o sea desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche que lo coge la policía según lo que está mostrando aquí en estos medios esto es despropósito volvemos a esa palabra es que son tantas y tantas horas desde que Daniel Sancho se va de ese restaurante como vemos en esa foto y lo que colocan los medios con un policía cogiendo esta mochila y dentro que está este cuchillo esas gasas son muchísimas horas desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche no se acordaría Daniel Sancho donde había dejado la mochila no se acordaría que pudo haberla dejado en el Anantara es que es algo ese impresionante la cosa es que también ahora recordando tirando un poco de memoria de algunas declaraciones de otras testigos o trabajadoras de unos hoteles cercanos a lo que es el Pamimán decían que uno había alquilado el Pamimán y otro había alquilado otro hotel cerca claro ahí es como cuál era ese hotel cerca que había alquilado tampoco lo sabemos me imagino que vamos a ver que la policía desde el 2 de agosto habría intentado moverse ha tenido insisto tiene muchísimos testigos y que todo eso lo tendrá bastante documentado pero es importante saberlo es importante saberlo porque vamos a lo que te he dicho que para nosotros es fundamental la motivación si eso era así y Daniel había alquilado ¿por qué era eso? ¿eso se debe a algo? Assel ¿vale? yo puedo quedar y decir bueno pues nos vamos de vacaciones pero como resulta que a lo mejor no estoy a gusto contigo me voy a alquilar algo por si acaso me tengo que marchar entonces hay que demostrarlo Assel y contarlo yo creo que Daniel tiene todavía que hacer ampliar su declaración policial tiene que ampliar y explicar cosas que posiblemente tienen el dosier y que nadie le ha preguntado yo creo que ese es un trámite que aquí en España de luego se hace es una declaración ante el juez cuando te presentan y que te puedan hacer las preguntas y que tú puedas contar también lo que tienes que contar pues tenemos la declaración de los primeros momentos esa declaración yo entiendo que tienen su valor porque son momentos de mucho estrés Assel para una persona que además no está acostumbrado a esto no estamos hablando de una persona que haya porque esa es otra se ha intentado poner a Daniel como una persona violenta con altercados anteriores a todo esto y yo te digo que no es así vamos a ver que no es así que haya tenido un altercado en un momento determinado cuántos de nosotros no lo tenemos en un momento determinado pero lo cierto es que yo entiendo que para Daniel con sus 29 años esta situación es estresante entonces yo creo que ahora desde el reposo habrá cosas que quiera saber tanto el fiscal como el juez que Daniel se lo tiene que explicar por ejemplo si eso está acreditado por la policía que había dos reservas yo vamos es la primera pregunta ¿por qué hizo usted esta reserva? seguro que lo explico también es que de lo que son o sea de lo que es ese hotel no tenemos prácticamente fotos ni nada solo tenemos ese vídeo de lo que es el sombrero que pregunta por el sombrero de su abuelo si ya está que no tenemos más de todas formas que fíjate tú y aquí bueno yo creo que de forma al principio y permíteme de forma interesada por la policía se filtró muchísima información a los medios de comunicación hasta que en un momento determinado cortaron entonces claro ¿qué ocurre? que hemos tenido mucha información al principio pero ya no tenemos más información porque ya no han seguido suministrando información claro es como que hay que ir atrás ahora atrás en el tiempo y decir bueno ¿qué tenemos aquí? ¿qué hay? ¿qué tenemos realmente de lo que han dicho? porque ojalá tuviéramos el informe policial y analizarlo como se analiza un informe policial viendo bueno ¿en qué se basa? en esto bueno pues vamos a decir pues esto no estamos de acuerdo porque puede ocurrir esta otra situación lo que se hace aquí en España Assel que insisto que en Tailandia se puede hacer igual y que cuidado que eso no implica que no tengamos respeto a la policía tailandesa porque mira si tenemos respeto a las nuestras y nosotros pues más de una vez hemos reabierto un caso porque ha habido cosas que se han escapado Assel con un buen trabajo policial hecho pero hay cosas que se han escapado y eso nos ha permitido a lo de nuestro despacho de reabrir más de una causa y la policía ha trabajado bien pero ha habido cosas que cuando las empiezas a ver de otra manera te dan lugar a otras situaciones que esas presentadas ante el juez pues hombre le llaman la atención yo no sé si tú conoces el caso de Débora Fernández sí claro no además lo conoces porque es de tu tierra Débora bueno pues hizo falta que nosotros revisáramos la causa para demostrar que las pruebas de ADN que se habían hecho 20 años atrás estaban todas mal eso quiere decir que había un mal un mal trabajo por parte de la policía no se habían hecho mal porque se cogió para el cotejo una prueba que no nos iba a arrojar nunca nada se equivocaron así claro tanto como que se pueden equivocar aquí como que se pueden equivocar en Tailandia o en Pekín eso no es criticarla es simplemente decir pues mire usted si nosotros hemos mirado el cotejo de ADN que se hizo para descartar a bastantes personas cuando el caso de Débora si ustedes lo están cotejando una prueba que ya sabemos que no es por la que se debe de cotejar porque no es una prueba puesta vamos a aposta para distraer a la investigación pues está claro que se puede hacer el cotejo con cualquiera de otras de las pruebas que aparecieron junto al cadáver y que no distraían y que no se pusieron para distraer la atención y tuvo que repetir la jueza todos los análisis de ADN Assel sí sí recuerdo recuerdo ese ese caso tremendo la verdad eso no es criticar la actuación policial bueno es de ver que se habían equivocado en un momento determinado porque un error lo tiene cualquiera también amén amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.